Soy la sombra de un albentro, soy volcán, salite y lava, repartido en siete peñas, late el pulso de mi alma. Soy la historia y el futuro, corazón que alumbra el alma, de unas islas que amanecen, navegando la esperanza. Luchadoras en noblesa pega aquel temero limpio de la libertad, esta es la tierra amada, mis islas ganarias, como un solo ser. Juntas soñarán un rubor de mar, sobre el antio mar. ¡Gracias! Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salite y lava, repartido en siete peñas, late el pulso de mi alma. Estoy en el futuro, corazón que alumbra el alma, entre unas islas que amanecen, navegando la esperanza. Luchadoras en noblesa pega en el terreno limpio de la libertad, esa es la tierra amada. Mis islas ganarias, como un solo ser, nunca soñarán un rumor de paz, sobre el ancho mar. Personalización en noblesa Noblesa La traducción en noblesa Voyager Si la patria es el canto de una madre El pueblo y esas calles que de niño transité Si la patria es los riscos y aquel valle El sobrio y dulce acento de una gente sin doblez Si la patria es un sueño sin bandera Esa hermosa quimera que aún recreo alguna vez Tengo que cantar con voz emocionada Un himno que revierta y dice Patria, patria canaria Patria, gozo y dolor Eres un mar de airosa y verde platanera Eres un drago, una fulada y un caldo Eres la brisa que simbre a las palmeras Con un soplo de pasión Si la patria es conciencia del pasado Respeto por las huellas que otros antes han dejado Si la patria es la risa de mi gente Y un canto campesino tan sentido y diferente Si la patria es un sueño sin bandera Esa hermosa quimera que aún recreo alguna vez Tengo que cantar con voz emocionada Un himno que revienta y dice Patria, patria canaria Patria, mi eterno amor Patria, patria canaria Eres el muente que aún se mueve por mis penas Eres la lava que me abraza el corazón Eres la hembra con la terza piel morena Que me roba la razón Patria, patria canaria Patria, patria canaria Mi dulce patria Patria, mi eterno amor Eres el muente que aún se mueve por mis penas Eres la lava que me abraza el corazón Eres la hembra con la terza piel morena Que me roba la razón Eres mi patria canaria Patria canaria Patria canaria Patria, 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 patria canaria Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé Y en el río de mi sangre, mal futuro y el ayer Y en el río de mi sangre, mal futuro y el ayer Soy América y Europa, mis raíces peregrés Soy atlántico y simiente, soy ambiciosa y miel Soy de aquí, soy de una tierra, donde el mar cautiva al sol Con el mundo por fronteras, ser canario es mi razón Si quieres seguir mi rastro, con un silbo me hallarás En la magua de la ausente, sobre una estela del mar Esparcido en maresía, como un canto de unidad Con el gesto del que lucha, mi nobleza y mi verdad Soy América y Europa, mi raíz es peregrés Soy atlántico y simiente, soy ambiciosa y miel Soy de aquí, soy de una tierra, donde el mar cautiva al sol Con el mundo por fronteras, ser canario es mi razón Soy de aquí, soy de una tierra, donde el mar cautiva al sol Soy América y Europa, mi raíz es peregrés Soy atlántico y simiente, soy ambiciosa y miel Soy de aquí, soy de una tierra, donde el mar cautiva al sol Con el mundo por fronteras, ser canario es mi razón Soy de aquí, soy de aquí, soy de aquí, soy de aquí Amores, ramo de flores que brotan de la mar. El que, al nivel de belleza sin pan, son nuestras islas canarias que hacen despiertos soñar. Calíbeo, 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 al siempre flor, son las mujeres las rosas, luz del cielo y del amor. El corazón de los huantes, el murmullo de la brisa. El corazón de los huantes, el murmullo de la brisa. Islas canarias, islas canarias. Suspiran todos amantes. Islas canarias, islas canarias. Por el amor de una isla. Islas canarias, islas canarias. Suspiran todos amantes. Islas canarias, islas canarias. Por el amor de una isla. El corazón de mi abierta. La supervivencia, islas canarias. Eslas canarias, islas canarias. La supervivencia, islas canarias. No hay tierra como la mía, mi raza como mi raza. No hay tierra como la mía, mi raza como mi raza. Siete estrellas brillan en el mar, en los bares de la camarada. Y de Roma cae y el chile, atorate y ovela también. Hoy, mis siete islas canarias, con el trigo rey de guardia. Son siete gozos corazones, que palpitan almas no con más. Mis siete islas canarias. Música Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve. En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve. En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren. Vivo donde el viento da la vuelta, donde llaman a la puerta y te abren el corazón. Vivo en la tierra de mi padre, donde me crió mi madre, donde tengo yo un amor. Vivo lejos del Caribe ardiente, de su música caliente, de su salsa y su sabor. Pero... Pero...